Volar Oh 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 Cantaré Oh 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 Me blue Dipinto de blue Felice Estar en azul Y volando, volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol En la playa, en el mundo, sale con el espacio de mi Una música dulce tocada solo para mi Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Me blue Dipinto de blue Felice Estar en azul He hecho con sueño parecido no volver a más Y me pintaba la mano y la cara en azul Y de aprovechar el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Me blue De blue En el cielo de blue En el cielo de blue En el cielo de blue Volaré Volaré Felice de estar en azul En el cielo de la cara 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 en azul